¿Cómo quieres que te olvide si lo vivido no fue un sueño? Aún recuerdo las caricias, aún las siento porque te quiero ¿Cómo quieres que hoy engañe al sentimiento que llevo dentro? Decirle que nunca te amé, decirle que ya no te amo Sería inútil si lo hago ¿Cómo quieres que te olvide, que yo te olvide si aún te quiero? ¿Cómo crees que al extrañarte siento deseos de ir a buscarte? Sé que no voy a morirme, pero la herida si va a quedarme ¿Cómo quieres que hoy engañe al sentimiento que llevo dentro? Decirle que nunca te amé, decirle que ya no te amo Sería inútil si lo hago ¿Cómo quieres que te olvide, que yo te olvide si aún te quiero? ¿Cómo crees que al extrañarte siento deseos de ir a buscarte? Sé que no voy a morirme, pero la herida si va a quedarme ¡Gracias por ver, ver No te amo! No estoy lejos de ti Mi corazón llora cuando estoy lejos de ti Mi pensamiento se refugia en la lágrima de llanto y de dolor Y al no verte junto a mí Mi alma se parte en dos y no puedo concebir El no poder verte sonreír Cuando yo estoy lejos de ti Apenas hace unos días que para ti Y no dejo de extrañarte Aunque un poco enojado me dejé Te deseaba lo mejor en ese beso que en tu mente ya dejé Siempre he sido un poco loco ya lo ves Pero te quiero a mi manera Y aunque tarde yo en volver No te preocupes pues siempre te llevaré Aquí muy dentro y muy junto a mi corazón Y aunque no te tengo junto a mí Miro tu fotografía y es lo que me alienta a seguir Recordando lo que dijiste unos días antes de partir Lucharé por ti, por mí Pero sé que algún día volveré Y te seguiré queriendo igual o más que cuando te conocí Pero sé que sería más feliz Si te tuviera yo junto a mí Apenas hace unos días que partí Y no he dejado de extrañarte Y aunque un poco enojado me alejé Te deseaba, te deseaba lo mejor En aquel beso que en tu mejilla dejé Y aunque no te tengo junto a mí Miro tu fotografía y es lo que me alienta a seguir Recordando lo que dijiste unos días antes de partir Lucharé por ti, por mí Pero sé que algún día volveré Y te seguiré queriendo igual o más que cuando te conocí Pero sé que sería más feliz Si te tuviera yo junto a mí A mí me alejé Cuánto vacío hay en esta habitación Cuánta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Cuántos otoños contigo y sin ti solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Yo y te querí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Por ti Y te querí tres deseos mientras duraba tu luz Y te querí tres deseos mientras duraba tu luz Y te querí tres deseos mientras duraba tu luz Y te querí tres deseos mientras duraba tu luz He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvido Pues sobre nubes de otoño, las escribo solo Millones de hojas, cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto, goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Como una estrella fugaz, te confundí la otra noche Y te pedí de deseos, mi te adoraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Por ti ¡Gracias! 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 Nacidos en Sinaloa, en el rancho Agua Caliente Tres hombres muy verdaderos y queridos por su gente Voy a decirles sus nombres Pa' que los lleven en mente Juan Carlos, Tony y el Poncho de apellidos conocidos En Choice los verán paseando con morras y con amigos En sus troconas del año Se les mira muy seguido Han sido reconocidos por ser hombres de valor No les gustan los problemas, mucho menos el bolón Pero si se los encontrarán Ya me darán la razón Siempre andan acompañados de su amiga y compañera Que nunca los deja solos Mucho menos con panteras Es una cachas de oro Que patea donde quieras Ya me despido señores Dándoles a conocer Que la tierra sinaloense La hombre es de mucha ley Juan Carlos, Tony y el Poncho Los tienen que conocer La hombre es de mucha miseria Oye amigo, ven te invito, una copa, no tomo grasa Tomas bien, te invito, un café Te quiero recordar la época loca, de ayer cuando teníamos 16 Bien dime que ha pasado con tu esposa, no divorciado Seguro te dejo por ser de fiel, no se pasó ¿Recuerdas que yo le mandaba cosas, pero la conquistó más que un clavel? Queremos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tu maracas, ella quince y nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo, te confieso, te escucho Me divorcié, mas nunca la olvidé, ya ves Extraño su mirar, sueño el regreso, te amo más que cuando me casé Llevemos juntos serenata, esto lo debe de saber Yo la guitarra y tu maracas, conquístala, amala Como cuando teníamos 16 Queremos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tu maracas, ella quince y nosotros dieciséis Queremos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tu maracas, ella quince y nosotros dieciséis Y a quince y nosotros dieciséis Se ha llegado el momento De decirte mil palabras, porque yo ya no puedo seguir con esta farsa Y el tratar de ocultar que tu me gustas Solo me ha ocasionado un gran dolor Voy a gritar, te quiero Voy a gritar, te amo Porque yo quiero a mi vida Y mi vida eres tú Cuando menos lo esperes Te diré, te diré que te quiero No me rechaces, por favor, la mía Yo te juro mi amor, que seremos muy felices Y que caminaremos Y que caminaremos hacia donde sale el sol Por segunda vez Te diré que te quiero Ya lo hice una vez Ya lo hice una vez Y no resultó Pero tengo esperanza De que me des la felicidad Pero tengo esperanza De que me des la felicidad El sol No te reconoce Que dolor tan profundo dejaste, cuando te marchaste no tienes perdón No he podido dejar de adorarte, todo te llevaste no tengo ilusión Ay que oscura y vacía es mi vida, ya no tengo fuerza ni tengo valor Tengo el alma tan llena de heridas, que un montón de frío en mi corazón ¿Por qué te fuiste? Dime amor, ¿por qué te fuiste? Cuando te amaba y te entregaba el corazón Si tú supieras todo el daño que me hiciste Y hasta la fecha estoy llorando por tu amor Ay que oscura y vacía es mi vida, ya no tengo fuerza ni tengo valor Tengo el alma tan llena de heridas, que un montón de frío en mi corazón ¿Por qué te fuiste? Dime amor, ¿por qué te fuiste? Cuando te amaba y te entregaba el corazón Si tú supieras todo el daño que me hiciste Y hasta la fecha estoy llorando por tu amor ¿Por qué te fuiste? Dime amor, ¿por qué te fuiste? Cuando te amaba y te entregaba el corazón Si tú supieras todo el daño que me hiciste Y hasta la fecha estoy llorando por tu amor Y hasta la fecha estoy llorando por tu amor Yo quisiera hacer camino para que me caminaras Yo quisiera que por siempre tan solo en mí tú pensaras Yo quisiera ser el agua por la que apagas tu sed Quisiera que me pusieras a mi cariño interés Quisiera ser una lágrima de la que lloran tus ojos ¿Qué importa que resbalara y me secaras en tu rostro? Quisiera ser lo mejor que tú decías en la vida O el verso más importante de tu canción preferida Yo quisiera ser la seda que cubra tu desnudez Quisiera que cuando llegue se fuera mi timidez Yo quisiera ser el aire que te toque y no lo ves Para que me respiraras y estar dentro de tu ser Quisiera ser una lágrima de la que lloran tus ojos ¿Qué importa que resbalara y me secaras en tu rostro? Quisiera ser lo mejor que tú decías en la vida O el verso más importante de tu canción preferida Quisiera ser una lágrima de la que lloran tus ojos Sé que piensas marcharte, ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar con gusto escucharé Y si él supo darte más amor Supo llenarte más que yo Claro que sé perder Claro que sé perder No tienes por qué disimular Esas lágrimas están de más Si tienes que irte, vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento hoy sopla a tu favor Yo no te guardaré rencor No, claro que sé perder No será la primera vez Hoy te vas tú, mañana me iré yo Seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Sin embargo esperaba que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento hoy sopla a tu favor Yo no te guardaré rencor No, claro que sé perder No será la primera vez Hoy te vas tú, mañana me iré yo Seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar No, claro que sé perder No, claro que sé perder Hay una guitarra que se acuerda De aquellos buenos momentos junto a ti Hoy los quiere revivir Hoy los quiere revivir Nuevamente Pero tú no quieres ya Volver a verme Hay una guitarra que No olvidas Todo el cariño sincero que te di Yo sé que fallé y perdón Hoy te pido Porque solamente a tu lado Soy feliz Hoy quiero lavar mi error Pues me equivoqué mi amor Todo fue muy repentino y no pensé Dame una oportunidad Para poder ser feliz Francamente Francamente creo que ya Te perdí A tu lado Te perdí Hoy quiero lavar mi error Pues me equivoqué mi amor Todo fue muy repentino y no pensé Dame una oportunidad para poder ser feliz Francamente creo que ya te perdí Gracias por ver el video